¿Qué es la Contraloría General de Medellín? Un tema que preocupa al Consejo de Medellín fue a raíz del informe que presentó en los temas fiscal, financiero y ambiental a la Contraloría General de la Ciudad. Lo presentó en plenaria, veamos cuáles fueron esas conclusiones y aspectos que preocupan también al Consejo. La Contralora General de Medellín, Patricia Bonilla Sandoval, aclaró que los informes que presentaron corresponden a la parte contable de cada entidad en 2015 y agregó que se realizarán algunas auditorías especiales para dar respuesta a los temas específicos planteados por los corporados frente a algunas de esas entidades. Hay varios temas que me llaman la atención, uno es que hay que ponerle mucho cuidado al incremento de la deba pública de todas las entidades, llámese EPM, llámese Municipio de Medellín, UNI, cada uno con factores diferentes. En el municipio, por ejemplo, le impactó mucho el incremento de la deuda, los recursos que se contrataron con la agencia francesa, un dólar contratado o negociado a 1.800 pesos y ahorita casi a 3.000 pesos, impacta en 300.000, digamos en términos generales, la deuda pública. El consejo pidió a la Contraloría acelerar las investigaciones y dar pronto resultados sobre los asuntos en los que se puedan presentar pérdidas de patrimonio como en Plaza Mayor, el Metro de Medellín, UNE y EPM, en especial con sus negocios internacionales. Los ingresos no se han comportado de la manera esperada, predial, industria y comercio suman cerca de un billón de pesos, pero siguen incrementando las carteras y las deudas, no se han cobrado las obligaciones urbanísticas como son. Se incrementan los activos del municipio porque hay un avalúo técnico de actualización del valor de los bienes del edificio de EPM, de la Plaza de Toros, igualmente del Aeroparque Juan Pablo II y otros bienes del municipio de Medellín que aumentan también los activos de la municipalidad. Pero mi preocupación es que la deuda pasa en el municipio de Medellín. Hace cinco años estábamos en 11 billones de pesos, ahora pasa más de 22 billones de pesos, un incremento de la deuda de casi el 70%, lo cual para mí es muy grave. Estas alertas de Contraloría son delicadas, pues los factores cambiarios de coyuntura y desaceleración económica demandan una acción más severa y estricta en este tipo de control financiero y contable. Además, advierten que los informes deben verse también a la luz de los impactos que ocasionan la aplicación de las nuevas normas NIF. Tenemos miles de problemas en el tranvía de Ayacucho y la respuesta que nos dan los mandatarios es que ponen a Ejaldes ya como gerente en propiedad, un hombre que no le ha dado las explicaciones a la ciudad, que tiene que darle frente a la pérdida que tenemos con todo lo que tiene que ver con tranvía, cuántas veces hicimos los estudios, ahora vamos a pagar un montón de plata, la platica de San Luis, ¿quién la va a pagar el municipio, el metro o vamos a repetir realmente y a demandar realmente a los españoles por lo que han hecho aquí? La Contraloría aclara que las acciones de repetición no corresponden a ese ente de control, que esa responsabilidad es de cada entidad donde se presentan las pérdidas económicas. Está claro que a más deuda, aumento de los gastos de funcionamiento y malas inversiones, lo que resulta afectado es la inversión social.